¡Largaron el premio Mars Iglesias! Trata de hacer la volantilidad rápidamente por dentro del 1, va estirando cuerpo de ventaja sobre el 8, cerca viene corriendo por dentro del 2, a varios cuerpos lo verán haciendo el 6, el 7, más abierto el 15. Van en busca, ya ver la señal indicatoria de los 1.100 metros con lucha en la volantilidad abierto, domina el 8, saca medio cuerpo de ventaja sobre el 1, a cuerpo y medio viene corriendo por dentro del 2. A la cuarta ubicación el 15, por dentro del 7, gana terreno más abierto el 13. Enfreitan la señal indicatoria de los 800 metros como puntero, el 8 en la volantilidad. Cuerpo de ventaja sobre el 2, que se arrima el puntero, tercero el 1, cuarto el 15. Gana terreno por el centro de la pista el 13, este viene presa yendo al 7, en mitad de codo lucha en cabeza a cabeza, domina el 2, saca ventaja sobre el 8, el 15 abierto el 13, por dentro vuelve el 1. A varios cuerpos lo viene haciendo el número 7, van en busca, ya ver la señal indicatoria de los 400, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Por dentro el 2 enseña el camino en su busca el 1, más abierto viene corriendo el 15, por el centro de la pista el 13, por dentro el 8, en el fondo el 7 descuentan los últimos 350 metros para el disco. Vuelve a dominar la carrera, el 1 va estirando ventaja sobre el 2, el 15. A varios cuerpos lo viene haciendo el 13, por dentro el 7. Últimos 150 metros para el disco, el 1 en la volantilidad. Varios cuerpos de ventaja sobre el 2, por dentro tropeza el 15, varios cuerpos el 7. Últimos 50 metros para el disco, fácil, se impone el número 1, varios cuerpos de ventaja. La segunda ubicación se la disputan por dentro el 15, abierto el 2, a varios cuerpos el 10, y cruzaron el disco.